Bienvenidos, amigos, a otro taller de lectura. Hemos estado hablando toda esta semana sobre la poesía. Y, amigos, hemos estudiado la poesía, leído, cantado, y hemos examinado los sentimientos que lleva un poema. Y lo que quiero que hagan hoy, con mi ayuda, vamos a escribir nuestro propio poema. Sí, ustedes van a escribir un poema, porque somos poetas. Un poeta es una persona que hace un poema. Que un buen escritor toma ideas de muchas cosas que lee. Por ejemplo, cuando un escritor escribe, él lee otros libros del tema del cual está escribiendo, para tomar ideas. Igual, un poeta lee muchos poemas para poder generar ideas, generar temas, de la cual quiere hacer sus poemas, para poder crear sus propios poemas. Entonces, hoy vamos a hacer lo mismo. Les quiero enseñar otro poema. Entonces, nosotros vamos a leer un poema, que de seguro ya se conocen muy bien. Se llama Arroz con leche. Arroz con leche, me quiero casar con una señorita de la capital, que sepa coser, que sepa bailar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. ¡Qué bonito poema, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer nosotros es tomar el ritmo y la melodía de este poema. Y crear nuestro propio poema. ¿Listos? Ok. Tomaremos la primera estrofa. Arroz con leche, me quiero casar con una señorita de la capital. Y haremos un poema juntos. Yo quiero escribir un poema de cómo me encanta estar aquí en la escuela. Voy a tomar esa melodía y el ritmo, y le voy a componer la letra para que siga la misma canción. Les voy a leer mi poema que yo hice, y se los voy a mostrar acá. Aquí en Copeland me encanta estar con mis amigos lindos de Kinder Dual. ¿Sí escucharon cómo fue la misma melodía y ritmo? Y también el sentimiento de felicidad, de emoción. Quiero que ustedes hagan lo mismo. Con la ayuda de su maestra o de alguien en casa, quiero que tomen el ritmo de Arroz con leche, me quiero casar con una señorita de la capital. Y quiero que compongan su propio poema. Amigos, estoy súper emocionada que ustedes van a crear sus propios poemas. Grábense, y aquí me lo ponen para poder disfrutarlo. Gracias, amigos. Bye.